En Pichincha hay una institución que lleva el agua a los campos para que tus tierras sean más productivas, que mantiene en buen estado las vías de la provincia. Lleva brigadas de salud hasta tu barrio y parroquia y con ellas cuida tu salud y tu vida. En Pichincha hay una prefectura que se preocupa por proteger la vida de las mujeres, los adolescentes y los niños y que además promueve el turismo y la cultura. Prefectura de Pichincha. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita. Muchísimas gracias por conectarse y recuerden que hay otros programas también, tanto de la primera temporada como la segunda temporada que ya arrancó, así que tienen que ir a ver las entrevistas y recordar que pueden suscribirse. Sí, es gratuito, no tiene que pagar absolutamente nada, pero si quiere apoyar a Ingobernables puede unirse a nuestras membresías. Está la de Primera Cita 5,99 y la de Ingobernables 9,99 al mes. Desde ya agradeciéndoles y ya le voy a presentar a mi invitado que hace rato quería tenerlo aquí y yo sé que esta Primera Cita va a ser divertidísima, así que ya les presento quién es. Actor, comediante, la cosa más bella que ha existido en Ecuador, Alex Bisuete. ¡Para! ¡Para, por favor! ¡Qué lindo tenerte aquí! ¡Qué lindo verte a los años! Eso es lindo. La verdad es que desde la primera temporada yo estoy tratando de conseguirte, si Alex, Alex, yo sé que estás a full, estás ocupadísimo, pero de verdad muchísimas gracias por darme este espacio. Aquí vamos a hablar un poco de todo lo que se habla en una Primera Cita, yo más o menos. ¡Guau! O sea, esta es como viene siendo nuestra Primera Cita. Exacto, viene siendo. Perfecto, acepto, acepto. Alex, a ver, comencemos por dónde nace tu amor por la actuación o la comedia, las artes escénicas. A ver, bueno, mi historia es, ¿cómo te lo explico? Todo es por accidente, o sea, realmente es todo casi como por accidente. ¿Por qué? Porque yo me gradué del colegio y yo quiero salir a estudiar diseño gráfico. O sea, yo, a mí me tuvieras haciendo tus afiches aquí, por ejemplo, pero no, me rechazan. Voy, doy la prueba y todo para entrar, ¿no? A la, recuerdo, que es la UPT para estudiar diseño gráfico. Y no, me rechazaron, no aprobé, no aprobé por cosas de la vida, cosas de Dios, yo digo. Pero bueno, ya no aprobé. Y yo ahí sí, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué estudio? Porque mis padres siempre han sido de los que años sabáticos. Tu abuela, aquí estudias, pero hasta que mueras. O sea, hasta el día en que tengas un trabajo, estudias para siempre. Claro, claro. Y si no trabajas nunca, pues estudias hasta siempre. Entonces yo, Dios mío, no me puedo dar el año sabático, ¿qué hago? Y llegó, llegó una publicidad, ¿no? Del ITV, que fue donde me gradué. Y ahí me enteré. Yo digo, a ver, ¿será? Y aunque no lo crea de Ripley, a mí me llamó muchísimo la atención esto de la producción. Sí. Entonces yo voy y me dicen, no, aquí hay producción. Y yo, guau, cámaras. El detrás de cámaras. Claro, estar detrás. Exacto, a mí me encantaba, me llamaba mucho la atención. Cuando de último me lanzan la carrera, ay, también tenemos actuación. Y yo, uy, ¿en qué consiste? Y pregunté, y el decano me decía, no, sí, ta, 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 ta. Y dije, ah, o sea, suena cool, suena divertido, suena bonito. Y sinceramente, como no era mi opción, o sea, no era mi prioridad, ¿me entiendes? Porque a pesar de que me llamó la atención producción, no fue que un yo voy, voy a la producción. No, fue como un, a ver qué tienen aquí. Entonces, pum, yo dije, ya, pues, actuación. Les dije a mis papis, yo quiero actuación. Y ellos me dijeron, seguro. ¿Para qué? Mis papás me apoyaron desde el segundo cero. O sea, ellos simplemente me preguntaron, ¿seguro? Y yo, sí. Y ellos, bueno. Y yo, ah, ya. Así, pum, 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 me matricularon. Ellos me ayudaron al principio de la carrera y ahí empecé. Y básicamente yo me enamoré de la carrera ahí estudiando. Pero nunca antes en el colegio habías tenido como esa sensación, bueno, yo soy bueno en esto, porque yo hablo, la típica que es las exposiciones, o buenos días, ¿cómo están? O la obra de teatro del colegio. Claro. Claro, o sea, sí. De hecho, yo en el colegio me caracterizaba por hacer los personajes en las obras de teatro. Número uno, para perder clases. Eso lo hace todo el mundo, ¿ya? Entonces yo fui uno de esos. Y entonces yo para perder clases, sí a todo. Y número dos, yo era el que hacía los personajes que nadie más quería hacer. Porque la típica, tú en la edad de colegio es como, uy, no, me debe... Qué vergüenza. Qué vergüenza. No, Dios mío, la chica que me gusta, no, bla, 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 bla. O sea, entonces en Shrek a mí me tocaste Pinocho, ¿no? Entonces en los Picapiedras yo era Dino. Entonces en Rodolfo el Reno todos eran humanos y yo era Rodolfo el Reno. Entonces yo ahí me veías con mi mamá. Y yo, ah, bueno, o sea, a mí me tocaban esos personajes. ¿Y tú feliz? Yo feliz, o sea, a mí me encantaba. Y a la gente le gustaba mucho. Me acuerdo que yo fui el que los bauticé. Yo hice la ceremonia de bautizo, la típica, en la novatada, ¿no? Los novatos. Y yo hice ahí de chamán y toda la vaina. Entonces la gente fue como, este pan está loco. Y a mí me encantaba. Entonces... O sea, siempre fue tu característica hacer eso. Exacto. Sin ninguna vergüenza ni nada. Exacto. ¿Y eso de quién viene? ¿De tu mami, de tu papá o es así? Uy, excelente pregunta. Porque, a ver, en mi familia esto así era. En mi familia no es que haya artistas ni nada en absoluto. Tengo la típica prima que canta, ¿no? El tío que también le hace al karaoke. Chévere, canta, bacán. Por el lado de mi mamá está eso. Bueno, por el lado de mi mamá. Bueno, mi hermana también, de hecho, ella pintaba y cantaba. Ya. Entonces, ah, cool, bonito. Pero nada profesional. O sea, simplemente, mi hijita, usted que canta en el cuarto y en la ducha, cántese aquí uno. Claro. Ya. Y por el lado de papá, tenía un tío que sí estaba loco. Quedan, paz, descansen, mi tío Jorge. Sí, era un loco, era cague de risa, era chistosísimo. Y era un adicto a la fotografía. Se tenía todas las cámaras, todas del mundo, así en repisa. Y en la que él quería, agarraba y nos tomaba fotos. Entonces, pero fin. Ese es todo el historial artístico de mi familia. Nada que ver con actuación ni que se le parezca. Claro, y en cuestión de personalidad, porque típico en la familia, el padre es chistosísimo y entonces tú sacaste eso. ¿A quién saliste tú? Yo, a ver, debo confesar que mi papá, bueno, mi papá era el alma de las fiestas. Ya. Siempre. Yo lo recuerdo, pero así como si hubiera sido ayer. Fiesta que íbamos y llegó, Fausto. Eh, eh. Entonces ya, mi papá desde que llegaba, él no se ensentaba nunca. Claro. Llegaba y se jodió de eso. Entonces, mi papá era como que eso. Y mi mami siempre ha sido la chispa, la hacía todo. Ya. Entonces, no, sí, que estamos en la cuadra, vamos a grabar un comercial. ¿Alguna vecina que quiera? Tu mamá. Exacto. Mi mami le gusta la vaina. Uy, a ver, enfóqueme. Entonces, por ahí, quizá, pero es un mix, un gran mix. Qué lindo. Y cuando ya estuviste en el ITV, que dijiste, bueno, vamos a probar. Ahí, ¿cómo fue tu etapa de aprendizaje? Mi etapa de aprendizaje, mira, ¿para qué? O sea, yo me enamoré por completo. O sea, yo creo que mi verdadero amor a primera vista fue la carrera. Fue la actuación, porque fue una vaina de, ¿qué es esto? Una vaina que yo no estaba acostumbrado para nada. Y los profesores que a mí me tocaron en esa época, yo sí digo, no, gracias Dios. Siento que me tocó la mejor época estudiantil del mundo en la historia del instituto. Mis profesores eran una maravilla. Sudábamos, llorábamos, nos amanecíamos ensayando, montando. Recuerdo que como unos tres, cuatro exámenes ensayamos saliendo del ITV. Yo estudiaba en la noche. Terminaba el ITV a las 10 de la noche. Y de ahí nos íbamos a ensayar. Y 7 de la mañana era como, ya, chicos, terminamos. Recién nos íbamos a la casa. Qué lindo. Pero esa etapa así es lindísima. ¿Quiénes eran tus profesores en el ITV? Uy, a ver, bueno, Víctor fue uno de mis profesores. El gran Leopoldo Morales. El frago. El frago. No, él fue el que me inyectó la carrera, pero así, directo a la venda. Qué bueno. Fue espectacular. Todas las clases con Leopoldo eran una maravilla. El mismo Ricardo Velastegui también fue mi profesor. Cati García. Ney Calderón en su momento también. ¿Qué edad tienes tú, Alex? Yo 29. Ah, ya. Parezco de 18, lo confieso. Lo sé. Pero sí, sí, tengo ahí. Oye, el Ney es buenísimo también. Sí, ese tipo está loco. Él también en su momento fue mi profe. Entonces, y bueno, tuve ellos en la parte súper, que sí, motriz, ¿no? Paz, de expresión corporal, taller de acción 1, 2, 3, bla, bla, bla. Pero de ahí, en cuestiones de historia del teatro, ni sé qué. También la que tenías que ya sacar cuaderno y escribir. Claro. También tuve unos profesores, directores de cine, una gente que, ¿cómo te introducían las clases? Claro. Para mí era como chisme. O sea, llegaba el profesor David Miranda, recuerdo que se llamaba, si está ahí, le mando un saludo, lo amé siempre, profe. Él como que llegaba, hola, chicos, y se sentaba en el pupitre y decía, chicos, los hermanos Lumière no saben. Y yo, ¿cuéntame? Él nos daba todas las clases como un chisme. Ay, qué lindo. Esos son los mejores. Es increíble. Y yo así, guay, la historia del cine, él me la metió dos, tres años así, chismeando. Qué bien. Increíble, fantástico. Y cuál fue, a ver, en el mundo de la actuación, ojo, igual para que todo el mundo sepa, no es, se piensa que es facilito. Es como que llegar y empezar a hacer cualquier cosa y no, o sea, hay también los que aprenden el método, hay también quienes también se pueden dedicar a la comedia, quienes se pueden dedicar a lo dramático, etcétera. Y es complicado. Yo te digo, por ejemplo, a mí me encanta el drama, obviamente, me fascina. Pero a mí me cuesta reírme, Alex. O sea, yo no sé reírme. Si tú me dices que me ríe ahora sin que me hagas un chiste, yo no puedo reírme. Para mí, o sea, ahí sí puedo. Pero cuando me decían para reírme, yo me ponía muy tensa, ¿no? Porque, no sé por qué, ah, pero me ponía en memoria emotiva y sacaba todas las tristezas y ahí era el llanto, o sea, pero para que entiendan que no es solo de llegar, actuar, ponerse, sino que es más complicado, ¿no? ¿Cómo ves tú la actuación? Sí, o sea, bueno, yo esto, como te digo, a mí también, a ver, yo fui uno de los que yo dije, bueno, aquí vamos a actuar, vamos a hacer el jiji, jaja, jaja. Ah, pero plum, me estrellé, me estrellé porque hay una serie de métodos, una serie de reglas, vainas, libros, técnicas, uf, o sea, una cosa impresionante, o sea, que no nos alcanza casi que ni la vida para estudiarlas y uno tiene que elegir por la que más le guste, pero sí, es complejo, es muy complejo. Por ejemplo, a mí, yo soy al contrario, yo con el drama lo he hecho, me cuesta el quíntuple de lo que me cuesta la comedia para mí, eso no quiere decir que, ah, la comedia es fácil, no, no es fácil. Es jodido, todo es jodido, esto es una carrera que se debe respetar, tal cual como un cirujano, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí te digo, o sea, a mí me cuesta mucho el drama llorar, yo tengo que encerrarme dos horas antes en un cuarto oscuro y realmente sacar mis verdaderos pokémones de la tristeza, ¿me entiendes? O sea, el verdadero, lo más cruel, pum, y metérmelo por los ojos, por la venda, porque si no, yo no puedo, o sea, a mí sí se me hace muy jodido. Tengo que recargarme para luego soltar la emoción. No, y además que la actuación es súper cansado también, porque termina, tú piensas, te estás divirtiendo, claro, pero terminas y sales del personaje y te cae todo el peso que tenías con ese personaje, es como que otra personalidad, ¿me entiendes? Tienes que asumirla, es diferente. Y la adrenalina, o sea, la adrenalina que se te mete es una cosa que... Una belleza. Te cuento una anécdota aquí. Mira, por ejemplo, o sea, a mí me han pasado muchísimas cosas, en teatro sobre todo, a mí me fascina el teatro, para mí el teatro es lo más rico de dedicarnos a esto, para mí el teatro es una cosa espectacular, que es todo ahí, no es donde las papas queman. Exacto. No hay un corte, vamos una vez más porque... No, es te salió, te salió, si no fracasas, te fracasas. Y sientes la vibra del público. Y estás ahí, exacto. Eso es hermoso. Entonces, a mí me ha pasado de todo, tanto así que me han pasado cosas, o sea, yo me he machucado, me he golpeado, yo entro a escena, me pasa algún accidente, salgo y de repente, ¿qué es eso? Y yo, ¿qué? Sangre. Pero no me doy cuenta, no lo siento, no lo sé, porque estoy ahí en ese momento. Y un día, con mi querísimo amigo Ney Calderón, estábamos haciendo una obra, y él le tocaba cargarme, entonces ya, él me carga y damos vuelta, así como Titanic y Rose, Rose y Yaga, así ya, damos vuelta, y el mardito me mira a los ojos y me hace así como, te toca. Y yo, ¿me toca qué? Y el man, ¡fum!, me suelta. ¡Ay, Jesucristo! Yo estaba con un traje, yo estaba interpretando a un anciano gordito, entonces yo tenía un traje repleto de plumón, ¿no? Entonces yo era un gordito así, ¡ah, repleto de plumón! Entonces él dijo, ¿por qué no? Qué buena idea lanzarlo a Alex, lanzarlo así, ¡ya! Por los aires a ver si rebota, no le va a pasar nada porque está infladito. Y me lanzó, y yo, ¡guau!, yo voy así, yo, ¡no! Caigo, y mi cabeza así, ¡pum!, en el escenario, y todo se me empieza así, ¡no! ¡Oh!, y los veo todos enfrente de mí así, y yo, y se me hizo todo negra, y se volvió a abrir, y luego Santiago Carpio, estábamos en escena, Ney Calderón, Santiago Carpio, Favo Doha, y Santiago me levanta, pero yo no escuchaba nada, yo estaba, y yo, me fui, casi me muero yo ahí en ese, me sacaron, me dieron agua, y ¿estás bien? Y yo, sí. ¿Y la obra continuó? Que se me muero ahorita también, pero sí, todo continuó, todo continuó, y yo volví a salir de escena, y fue como un, o sea, casi me muero, pero aquí estoy. Pero sí, se me hizo todo negro, volví, y sí, después le costó un par de patazos a Ney, y eso me lo dije mal. Porque es que suele pasar eso, ¿no? Cuando ya estás haciendo una obra y tienes toda la confianza y todo, hay actores que también, como que te sacan de lo ensayado y todo, ¿no? Sí, sí, no, y la improvisación a mí me fascina la improvisación, o sea, yo soy igual menos físico con la improvisación, yo soy improvisación de texto, y eso para mí es riquísimo, es increíble. O sea, ya sabía entonces que cuando ya estabas estudiando, lo tuyo era la comedia, lo tuyo era eso, ¿verdad? Sí, la verdad que si la descubrí ahí. Oye, ¿y te ha pasado en algún momento que has estado en alguna obra o algo y no has causado la risa que pensabas que iba a tener lo que estabas haciendo? ¿Sabes dónde me ha pasado eso? Eso me ha pasado, parece mentira, nunca en una obra, gracias a Dios, en un texto tal cual, escrito, ensayado y presentado, nunca. Pero sí me pasó en un show, en un stand-up comedy, a mí me pasó eso, y eso es horrible. Es feísimo. Pero es la sensación más fea del mundo, ¿por qué? Porque uno en teatro, con un personaje o algo, por último tienes más compañeros, ya es un monólogo, pero estás en un personaje y buscas y tratas, y al final del día la gente pagó para irse a reír o algo, entonces se van a terminar riendo. O sea, yo siempre digo eso, o sea, fueron a ver una comedia y se van a reír y está la gente relajada. Pero un stand-up, esos stand-up que esas empresas contratan, empresas que están ahí, no nos llamen, para eso no. No, 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 es un sufrimiento, es un suplicio, ¿por qué? Porque la típica, te contratan para la mañana deportiva de Alondra G.C.A., tiene su mañana deportiva. Entonces todos están peloteando, están ganándose lavadoras, refrigeradoras, televisores, bailando perreo, y le paras todo eso que ellos están gozando para presentarles a un huevón que te hable y te dé chistes. Y es como, o sea, ¿me entiendes? La vibra de ellos es como, chaval, tengo que estar aquí. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Entonces es como, o sea, ya es entrada, todo está mal, el 50% ya está mal. Entonces el otro 50% cuesta sacarle, ganártelos con espátula, es horrible. Y así me tocó a mí, pero así un show de 35, 40 minutos y nada. Yo iba por el minuto 20. Dios mío. Y nada, y la gente así, todos de rojo, sin ti, un microondas aquí y yo. No, fue horrible. Y ahí todo se te contrae, no empiezas a apretar todo. Se me paraliza, veo el reloj, ok, van 20 minutos. Hablo una hora, veo, van 22. Es horrible, todo se hace lento, te desesperas, estás tú solo, miras y no hay nada. Nadie te salve ni que te acompañe, mejor que se vaya la luz, que hay un meteorito. Eso, eso, ahí me ha pasado. ¿Y qué es lo que dirías que no te puede faltar al momento de presentarte a tu público y hacerlo reír? ¿Qué es lo que tú tienes que siempre llevar? Yo, a ver, algo que no me puede faltar, wow, qué linda pregunta. Te puse a pensar. Sí, me puse a pensar porque yo soy, o sea, bueno, yo, al menos yo nunca he sido que sí de amuletos o de cosas así como que ya voy a empezar. No, 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 mi media, no me puse la media roja que yo siempre me pongo, no paren todo. No, no, o sea, nunca, ¿me entiendes? Pero por ahí una de las cosas que no me puede faltar, si en mis shows o presentaciones o obras o etcétera, bueno, yo, al menos yo, y aquí está, tras cámaras presente, yo siempre le digo, ok, mucha mierda, y el besito y el abrazo. Sin el besito y el abrazo de mi chica, o sea, eso se ha vuelto una costumbre muy bonita porque aparte que nos dedicamos a lo mismo, ella me lo entiende full y entonces es como que, mi amor, mi amor, mucha mierda, mucha mierda, vamos a romperla, romperla, listo, vamos, pum. Claro. Entonces es como eso y ella en la mayoría de veces de mis cosas me acompaña, en las de ella la acompaño yo y es como, es precioso, o sea, nos admiramos mucho y es muy lindo, o sea, yo me muero viéndola a ella y ella se muere viéndome a mí, es como muy cool. Ya te vas a preguntar de eso. Sí, entonces por mí yo creo que eso sería algo que, ok, no me faltaría por ahora. ¿Te has olvidado algún texto en escena? Claro, toda la vida, eso le pasa a todo el mundo, pero no hay impro que por bien no venga. En serio, pero ¿y cómo te sientes ahí? O sea, a mí me pasa que cuando yo estoy actuando, o sea, yo actúo ahora para niños, ¿no? Pero siempre he actuado y en mi carrera a mí nunca se me olvidan los textos ni los movimientos porque mi mamá siempre fue muy, en mi profesora. Y siempre fue muy, muy cuidadito. Yo me acuerdo, Alex, que en una obra que teníamos era de Montuvios y yo hacía una viejita que hablaba así, que era clarita, era. Alex, yo me comí unos 20 minutos de la obra. Yo salté de un texto a casi el final, sin darme cuenta. Yo seguía disfrutando y decía, ¿por qué mi mamá me está mirando raro? Pero no sé, algo habrá pasado con otra persona. Y yo me comí y te lo juro que yo no pude dormir. O sea, me sentí súper mal porque me cuesta fallar, ¿no? Es algo ya de personal, pero me cuesta fallar. Pero lo que me pasa a mí es que cuando estamos ensayando, yo ensayo y ya yo sé que yo tengo que ir de izquierda a derecha, de derecha para adelante y no sé qué. Yo no te lo puedo decir si no estoy en escena. Si tú me dices, Alondra, después de derecha a izquierda que iba, yo no te lo puedo decir. Yo estoy en escena y yo me lo sé todito. Y siempre me pasa que tenía una amiga que actuaba, Nubia, y actuaba conmigo y me decía, aló, aló, estoy nerviosa. ¿Qué venía después de esto? Y yo así como que, no me pregunté. Yo soy igualito. ¿Sí o no? Yo no tengo la más mínima idea de nada. Hasta que me paro. Hasta que llega. Claro, esto es súper sensorial todo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué ha pasado cuando te olvidas de algo? O sea, de una improvisas. Sí, o sea, a mí me ha pasado eso. O sea, de que estoy empezando y de repente lo maté. O sea, me fui, pero allá, tres textos más y se acabó y nos cogemos de la mano y nos agachamos. Y yo, y nada, y me ha tocado volver y preguntar y resolver y preguntar y responderme y todo. Pero suda frío. Claro, suda frío y el otro, y tu compañero está así. Y tú, y guajo, ahí lo resuelves. La mayoría de veces me ha tocado, obviamente, no resolverlo con comedia. Yo creo, esto es humilde opinión mía, pienso yo que en algo, en algún texto dramático, un texto mucho más intenso, ahí sí, o sea, nunca me ha tocado, pero yo sí creo que ahí las vería negras y es completamente distinto. Claro. Porque tienes toda una línea, no todo un, si es un monólogo, te jodes, pero hasta morir. Imagínate, es un monólogo que se te olvide la mitad. Claro, es como, no, 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 te saca, te descoloca, te desconcentra. Y te gustaría hacer algo dramático, sí, pero ya. Sí, la verdad es que sí. A mí me gustaría, siempre, lo he hecho, como te digo, así lo he hecho, pero me gustaría hacerlo ya hoy en día un poco más pro, en tal caso. ¿Qué personajes te gustaría, o sea, interpretar, por ejemplo, de los que ves? Un personaje. A mí sí me gustaría interpretar alguna especie de, bueno, un villano, no, de entrada, un villano, pero no sé, una especie de, de, de narco puede ser, pero no así el típico, ah, no, 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 sino, un narco, pero algo así muy intenso, muy bien trabajado, no desde el cliché, sino desde lo profundo, o sea, desde adentro para afuera, algo así podría ser. Nunca me he puesto a pensar realmente, ay, yo quisiera. Yo creo que otras personas, sí, de uno, tú les preguntas y dicen, sí, o yo siempre he querido, no, yo nunca, yo, 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 en ese sentido, yo fluyo mucho, pero si me pregunto y me pongo en dar, sería algo así, algo de manejar armas, me gusta, no en la vida real, para nada, para nada, oíganlo bien, para nada, nunca, ni he visto una de cerca, pero, pero sí, me gustaría algo que, que me, que me obligue a, ok, practicar, meterse en clases, tiro, el, el golpe, el todo, el, el realmente posesionarme de eso, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Yo, a mí me gustaría, ya te digo, soy, es re dramática, pero me gustaría interpretar a alguien que pierde algún familiar o alguna cosa importante en su vida y, 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 y tener un personaje con ese trayecto, ¿no? O sea, típico que esas películas que empiezan todo feliz, tú sabes que se va a morir en los próximos cinco minutos. Ay, no, es verdad. Y que va a doler. Y que va a doler. Me encantaría hacer eso, me encantaría, pero, pero también para sentir ese proceso, no sé si soy demasiado dramática, tengo que hablar con mi psicólogo, ya lo llamo mañana. Pero, ¿sabes qué otra cosa? O sea, me moriría por hacer terror. Ah, terror. Me encantaría. Ay, no. Me encantaría. No, 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 no. Si yo soy, yo soy flojísimo para ver terror, un poco, ya he madurado un poco más en ese ámbito, pero me fascinaría hacerlo. De verdad. Me fascinaría. Pero el típico, o sea, el que dura hasta el final de la película, ¿no? Claro, porque si me vas a matar los cinco minutos, papi, no me llames. ¿Para qué? Pero sí, durar todo un terror intenso, todo el tiempo y el correr, y me tengo que cortar el dedo para salir. O sea, esa vaina me fascinaría. Oye, Alex, ¿qué es lo más lindo que te ha dado, digamos, la actuación y la comedia? ¿Qué has sentido que te ha retribuido mucho en tu vida, no solo profesional, sino personal? Lo más lindo que me ha dado, definitivamente, bueno, han sido muchísimas, muchísimas, pero de las cosas más importantes y más lindas, ha sido el cariño de la gente, pero el de verdad, el de treparme a una tarima y ver público sin fin. O sea, y que cuando te bajas te enteras que habían 25.000 almas ahí, es como... Qué lindo. Y esas 25.000 almas gritando, y que muchísima de esa gente esté ahí por ti. Los shows, cada que hacemos shows, cuando nos llama el productor y dice al tercer, cuarto día, estamos all out. O sea, ya no suba nada, ya se llenó. Es como un... Qué lindo, ¿no? Eso es precioso porque realmente es gente con cariño. O sea, no es gente que compra la entrada, pero a ver, vamos a ver a estos pendejos, a ver, a ver más a qué hacen. No, no, es gente de guau, se van a presentar, deme, deme cinco, deme tres. O sea, es como guau. Esa es una de las cosas preciosas, el cariño con el que va la gente a consumir mi trabajo. O sea, para mí no tiene precio. Para mí me puedes dar cinco dólares, como me puedes dar diez mil, como me puedes dar setecientos aplausos. Yo sé, la típica, el artista no dio de los aplausos, pero sí es un inyector, es un motor que no lo compra nada. Claro. Y en tu vida personal, por ejemplo, la actuación, ¿en qué te ha beneficiado, digamos? Porque los actores también como que tenemos ese comodín, ¿no? Sí. Sí, funciona para muchas cosas. Hoy en día para otras cosas es muy contraproducente, ¿no? Porque ya la gente también lo está mirando medio lámpara, en fin, etcétera. Pero de ahí yo siento que en mi vida personal, bueno, me da una de las cosas más importantes hoy en día, que es también quién será mi futura esposa, si Dios así lo quiere. Que aquí la vamos a tener en primera cita también. Claro, o sea, ella la conocí en esto, en este mundo, y nunca fue una vaina como que disparatada, la típica. No, entonces nos estábamos todos inyectando y ahí la conocí. Estábamos todos volados y ahí nos conocimos. No, no. A ver, entonces cuéntame cómo fue que conociste. Sí, porque hay mucha gente también que, o sea, combina eso con los artistas. No, yo la conocí en este medio. ¡Uy, cómo se habrán conocido! No, no, no. Acá fue una vaina súper... Yo me encontraba haciendo mis videos, mis contenidos. O sea, por si acaso, el tema de la actuación y el arte no es que todo el mundo ande fumado, drogándose, sino que, por favor, no sé que lo entiendan. De hecho, dato importante, yo en mi vida he consumido nada absoluto, nunca. Y es como, y cool, o sea, y hay gente que me dice, no, pues, pero, ¿y te vas a ir de este mundo sin probar? Y yo le digo, pero es que, no, pues, nunca lo he necesitado, no me hace falta. Al contrario, le tengo miedo, le tengo un temor, le tengo recelo. Porque yo siempre he dicho, no, yo siento... A ver, si te cuento. Yo de chiquito nos vacunaron a todos en la escuela, éramos 200 alumnos. De 200 fui el único pendejo que se quedó con el brazo negro y tieso. Entonces yo digo, yo tengo una mala suerte horrible. Entonces yo sí siento que si algún día pruebo una de esas miércoles extrañas que en mi vida han entrado a mi cuerpo, algo me da. Ahí mismo me, pum, caigo. Y yo podría ser el caso número uno de fumar por primera vez y morir. No lo sé, ¿me entiendes? Entonces yo digo, no, ahí nomás estoy súper bien, gracias. Entonces yo nunca he probado absolutamente nada de eso. De hecho, no me gusta el licor. A mí me sabe malo. Es como... ¿No bebes nada? No bebo. Nada, nada. Yo soy, no me la doy de santo ni el más sano, pero... Ni en una fiesta, ni nada, nada de cerveza, nada, nada. No, no, la típica me hago una cerveza, gracias. Y con esa yo vacilo cuatro, cinco horas toda la fiesta. Y hasta la voy botando en el macetero. Bueno, se calentó esta tontera nunca. O sea, es como eso. Ah, mira, chévere, chévere. Yo. Entonces de ahí, bueno, como nos conocimos, volviendo. La conocí... Bueno, yo estaba haciendo mis videos, mi contenido, ¿no? A raíz de que ya salgo de televisión y la televisión empieza tú, 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 tú. Y el internet, ti, 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 ti. Entonces yo estaba haciendo mi contenido y todo. Y yo empecé a buscar, a reclutar, por así decirlo, gente. Yo quería grabar con más gente. Entonces miraba full las redes. Y digo, ay, qué bacán esta pelada o qué bacán este man. Quiero grabar con él. Y me contactaba, etcétera. Y ella llega a mí en TikTok, como la mayoría de todos nosotros. Me la topo en TikTok y digo, no, no, esta pelada está loca, está demente. Qué buena que es. O sea, y me parecía muy bacán porque ella hacía su contenido ella solita todo el tiempo. Y yo, no, 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 yo quiero, quiero grabarlo con ella. Y yo la empecé a acosar. Pero en la buena manera de, le comentaba a sus videos. Oye, quiero grabar contigo. No me paraba bola. Ella te lo va a negar aquí sentada, te lo va a negar a decir. Es mentira. Sí, no me paraba bola. Ghosting. Luego un en vivo. Hola, oye, quiero grabar contigo. Nada. Otro comentario en otro video. Hola, me gustaría grabar contigo. Nada. No, no me paraba bola. Hasta que por fin en un en vivo ya yo, hola, hola. Ya con mi cuentita verificada y todo. Ya, porque para de bola. Hola, quiero grabar, necesito grabar contigo. Y ella, ahhh. Yo siempre le digo que ella actuó, que se sorprendió. Claro. Pero se sorprendió y en pleno en vivo dijo, sí, sí, por supuesto que sí. Y yo dije, bien, la tengo. Claro, claro. Y de ahí nada, empezamos a grabar videos. Y fue, no, fue vacancísimo, súper chévere. ¿Para ti fue amor al primer avisto? O sea, ¿la viste o no? O sea, empezaron a grabar y después. Te soy totalmente sincero, no. O sea, no. No, creo que para ninguno de los dos. O sea, para mí fue porque incluso en esa época yo estaba con pareja. O sea, yo estaba con alguien. Entonces, yo siempre he sido, lo laboral, a mí nunca me ha gustado. Bueno, yo te soy sincero, nunca he sido de los que, bueno, estamos grabando. Uy, hay tres extras. Uy, a ver, ¿con cuál va? Nunca. A mí nunca me ha gustado eso porque siento que no me dedico a lo mío. No me concentro en lo mío. Y yo amo trabajar. O sea, amo mi trabajo. Mi trabajo lo amo. Entonces, no soy capaz de dañármelo así, ¿no? De saboteármelo, valer paloma. Entonces, eso. Empezamos a grabar. Luego nos hicimos súper... O sea, fuimos muy buenos compañeros mientras grabábamos. Excelente, vibra la de ella, la mía. Nos llevábamos increíble. Luego fuimos muy buenos amigos. Excelentes amigos. Ya de, hola, estoy triste. Ay, vamos por un bolón, vamos. O sea, es como ese tipo de cosas. Y de ahí ya, o sea, nosotros sí vivimos el proceso lindo. Compañeros, amigos, novios. Claro. ¿Y cómo fue la primera cita de novios? La primera cita. O sea, ¿cómo fue el proceso de mejores amigos hasta decir, bueno, aquí me está pasando algo? Aquí hay. ¿Dónde lo sentiste? ¿En qué momento? O sea, mira, es que nosotros, bueno, empezamos al vacilar. Empezamos así, bueno, ¿y qué estás haciendo? Ya cuando ya pasó por primera vez el vacile, ya después ya como, bueno, ¿no? Aquí está pasando algo, entonces ya salgamos otra vez. Vamos, yo te voy a ver al teatro, te voy a dejar. Ella estaba en temporada de teatro. Entonces la iba a ver, me reía, nos íbamos de ahí a tomar algo, a comer, etcétera, etcétera. Pero de ahí ya el paso cuando yo dije, wow, o sea, no, aquí estábamos clavadísimos, al menos yo estoy clavadísima de cabeza, fue, en una de esas yo me iba, yo me fui a Miami, grabé, hice cosas, regresé, me fui y venía. La típica, nos pasó la de, bueno, entonces, déjémoslo hasta aquí porque como yo me voy a Miami, entonces tú sabes, sí, tienes toda la razón, claro, súper nosotros, ¿no? Ajá. Entonces viajamos, nos separamos y a los dos días, te extrañas. Sí, nos empezamos a extrañar. Se dieron cuenta. Exacto, empezamos a caer hasta que un día nos vimos, estábamos en mi casa y abrazaditos en el mueble, así nomás abrazados. Yo le dediqué una canción. ¿Cuál, cuál? La de, ay, la de yo que está ayer, solo fui un holgazán, esa, de Francis Cabrel. Ajá. La quiero a morir, pero la de Francis Cabrel, no la salsa maldita para que chupe. La quiero, la quiero, la quiero, la quiero. La quiero, la quiero, la quiero. De repente ella, sí. No. La quiero a morir de Francis Cabrel. Y, y ahí yo abrazada y le dije, no, o sea, yo creo que fue el primero que le dije, que la amaba. Ya. Creo que fui yo, sí, sí, creo que fui yo. Pero fue ahí y nos abrazamos y fue un, no, o sea, tenemos que estar juntos, porque no, 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 yo no me voy a poder separar de ti ni tú de mí. O sea, el te amo fue antes de oficializar, digamos, el noviazgo. Sí. Confirman. Sí, sí, claro. Guau, qué lindo. ¿Y cuánto tiempo llevan juntos ya? Ya tenemos casi año y medio ya. Y ya hay matrimonio. Claro. Es que la cosa es real. Mírame a mí en las redes así. Pero literal, me dolía esto, todo el video vio. Y no, yo suelo, en TikTok no suelo consumir como videos muy largos, porque realmente, te juro que el de ellas es el único, quiero escuchar todas sus historias, por eso la voy a tener sentada aquí. Pero te juro que yo no consumo, ni siquiera consumo el tema de YouTube, yo que estoy en YouTube, perdónenme, YouTubers. Guau. Pero me parece muy largo, pero yo en ese video, yo estaba así, mira, y sonreía, y yo, y mírate, y no sé qué, y él le da el anillo, y yo, qué cosa más bella, cómo se te ocurrió y cómo fue, cómo sentiste que había que pedirle matrimonio, cómo sentiste ese amor tanto, no sé cómo es, cómo se siente eso. Cómo se siente, o sea, se siente, bueno, sí es súper, es un sentimiento totalmente ajeno y distinto a cualquier otra cosa que yo he sentido en mi vida. Ojo, yo, bueno, yo ya soy padre, soy padre de familia, tengo mi hijo, y obviamente ese es otro sentimiento ajeno a cualquier otra cosa que se siente en tu vida cuando nace tu hijo, pero este de acá es como un, es como una epifanía, no lo sé, es como un pum. Ya lo sabes. La vi y ya, o sea, ella tiene que estar en mi vida para siempre. Hombre, fin, o sea, es así, y yo lo decidí hace muchísimo tiempo, ojo, no, que yo me demoré. ¿Por qué te demoraste? No, por la planeación, yo quería que sea, mira, yo sí soy una persona, yo soy una persona llena de toques, en bajos grados, pero para mí la vaina tiene que ser perfecto o si no, no, votamos, dañamos, borramos y volvemos a hacer, porque si no sale perfecto yo me vuelvo loco. ¿De verdad? Sí. ¿Siempre ha sido así, perfeccionista? Siempre ha sido así, para todo. ¿En la escuela tenías cuaderno borrador o...? Todo, todo. Todo, yo llegaba, cuaderno, lápiz, pluma, borrador, todo, 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 el borrador ya estaba muy gastado, se veía feito, lo botaba y me compraba uno nuevo, porque me gustaba que se vean mis cosas así, la cartuchera estaba muy manchada, botaba la cartuchera y me compraba una nueva, así, o sea, es como, mis cosas bien, bonitas. Esto pasa una sola vez en la vida, yo siempre he dicho, o sea, yo no soy de los hombres que pretendo pedirle matrimonio a diez mujeres, no, entonces yo digo, esto va a ser único en mi vida, único e irrepetible tiene que ser perfecto, fin. Entonces así lo planeé, lo busqué, lo intenté de mil otras maneras, no me salí, entonces hasta que ya un día desperté y dije, ok, o sea, yo siento que lo soñé, porque un día desperté y dije, quiero que sea así. Y mezclé, combiné muchas cosas que a ella le apasionan y le encantan, que es el cine, más su película favorita. Mamma mía. Exacto, mamma mía, es su película favorita desde siempre, más la energía y la alegría que ella provoca en mi vida, que provoca en nuestra relación, que es un flash mob, un baile, loco, tiene que ser loco, tiene que ser, tengo que matarla, tengo que hacerla llorar, ella tiene que salir de ahí, o con el sí y el anillo o desmayada, pero tiene que salir de ahí loca, exacto, entonces yo dije, no, vamos, y así fue como lo hice, o sea, bajo esos parámetros, tenía que hacer una propuesta que vaya totalmente con ella, su personalidad, ella es muy loca, es muy chispe, es muy rápida y muy vivaz, tenía que ser así. Y te quedaste satisfecho con el resultado. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, y cuando empezó, o sea, ese sentimiento, ese es otro sentimiento, cuando ya empezó, cuando ya tú sabes que no hay vuelta atrás, cuando ya el video empieza, se me fue, se me borró el disco, blanco, amarillo, pálido, y me fui, y yo dije, ya está, o sea, ya, aquí yo no puedo pararme y decir, corte, corte, no, para, 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 mentira, 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 no, no puedo, ya, ya estoy, ya estoy comprometido, ya. Qué lindo. Es muy loco. Qué lindo, qué lindo, y sobre todo saber, o sea, claro, tú me dices, obviamente en la vida vamos a tener varias relaciones, pero como que saber que con esa persona es y te llega, qué has tenido que pasar tú en tu vida, y esto es una pregunta, sobre todo es más para ella, pero, pero también a los hombres hay que preguntárselo, qué has tenido que pasar tú en tu vida, en cuanto, digamos, o relaciones tóxicas, o relaciones que tal vez no, no son tóxicas, pero no se dieron, para comprender qué es lo que querías en una pareja, por ejemplo. Uf, o sea, de todo, desde lo más, desde lo más fácil e infantil, podría decir como un, ay, chuta, me amarré con ella, pero ya no, es que ya, ya no, porque cuando uno era pelado, desde eso, hasta vainas que sí me desestabilizaron por completo, horrible, caí en un hueco profundo, estaba perdiéndolo casi que todo, trabajo, vida, carne, hueso, piel, o sea, está, no, o sea, caí en un hueco profundo, o sea, como te digo, desde lo más infantil y que pasa en el colegio, hasta lo más profundo de ya, ok, cuestionarme mi vida, más vivir sufriendo que feliz. Ya, estando en una relación. Estando en una relación, claro, o sea, vivir básicamente un luto dentro de una relación es feísimo, es una vaina densa. Y no sabes cómo salir, ¿no? Claro, no sabes cómo salir, te da pena salir, te da temor salir, te da todo, nervios, todo, te da todo salir y es como... ¿Y cómo llegas a hacerlo? ¿Cómo llegaste, por ejemplo? O sea, fue un, o sea, fue un ya, mira, yo soy una persona, bueno, yo creo que tampoco es que sea único, pero yo creo que a todos les pasa, de que somos un vaso, ¿no? Un vaso con agua y ya cuando se riega, se riega y ya tú explotas, ¿no? Sí. Nomás hay personas que explotan distinto como, qué sé yo, violencia, etcétera, etcétera. Hay mil millones de maneras de explotar, pero yo sí exploté de un... No, o sea, ya yo me veía arruinado mi vida, ya no quería mi vida así. Claro. Ya yo me iba, bueno, en esa época me iba mucho a Miami a trabajar, gracias a Dios, pero o sea, tú me veías a mí en Miami en el piso 34 de un edificio precioso, siete Lamborghinis abajo y yo asomaba en el balcón llorando. ¿En serio, Ale? Llorando y el día siguiente tenía que grabar, tenía una grabación importantísima, pero no, yo no podía, o sea, ya... Qué feo. Ya, o sea, cosas que ya, ya no, yo no las podía controlar y eso fue tan repetitivo, tantas veces que yo dije, es que ya no puedo, no más. Aquí, o me muero, o salgo de aquí. Claro. Porque me muero en depresión, me muero en me lanzo en un balcón, no sé, o sea, yo ya tenía hasta incluso pensamientos de... De verdad. ¿Qué tan alto estoy? Sí, o sea, cosas que hoy en día ya las puedo contar así, ¿no? Con su comedia y todo bonito, porque... Pero sí, en su momento fue durísimo. ¿Y buscaste alguna ayuda como... Totalmente. ...profesional o algo, ¿sí? Sí, 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 estuve con psicóloga, psicólogo, me ayudaron. Yo nunca, por ejemplo, ¿a qué me refiero con cuando ya tocas fondo, ¿no? En alguna relación. Para mí, esto es un pensamiento súper para mí, antes de llegar a esto, para mí era un mito esto de buscar psicólogos. O sea, nunca lo había necesitado, según yo, ¿no? Ni nunca había buscado, ni... Eh, porque yo era un chico feliz, tranquilo, muy seguro. Y sí, por ahí tenía mi inseguridad recaída, pero al día siguiente era un nuevo día. O sea, ¿me entiendes? Yo fui eso toda mi vida, desde que nací, hasta que empecé a experimentar lo turbio, lo oscuro, lo denso, lo no, me siento mal, me siento feo, ¿será? Realmente ella es lo único que yo voy a poder encontrar en mi vida, me quedo aquí entonces, ¿me entiendes? Claro. Una serie de cosas. Y yo voy por primera vez en mi vida a un psicólogo, pero así. Y digo, buenas, ¿qué se hace ustedes? Guau, me entero, ¿qué hace un psicólogo? O sea, ¿me entiendes? Era como un... Para mí todo era muy nuevo. Entonces, todo este proceso lo viví así. Y sí, por supuesto, busqué esa ayuda profesional. Y luego, la primera sesión, ¿cómo te sentiste? Uno se siente drenado. Porque primero que lo bota, pero con todo. O sea, no sé cómo la persona te entiende. Yo no sé cómo él... En fin, me acuerdo que yo llegué por algo. Me dice, bueno, ¿para qué estás aquí? Eso fue la primera pregunta. Y yo le digo, no, es que mire, que yo ya... De hecho, le dije esto. Yo quiero empezar a tener relaciones que no sean tóxicas y no sean dañinas. Porque yo siento que estoy siguiendo un patrón. Me dijo, ah, ya está bien. Y cuéntame de tu familia. Y empiezo. Y yo así como, ¿qué tiene que ver? No, tiene todo absolutamente que ver. Y yo no sé cómo me entendió la primera cita. Claro, ahí llevo dos años. O sea, dos años, pero igual ya casi no voy todas las semanas. Porque ya uno va mejorando. Pero te sientes como que has sacado un montón de cosas. Como que hay alguien realmente dispuesto a escucharte. Y que sabes que ahí va a haber algo de solución para lo que tienes. Totalmente. Sí, o sea, uno se siente libre, drenado y con ganas de volver. Y con ganas de volver. Claro, bueno, dependiendo del psicólogo. Porque hay unos que son terribles. Así que si nos toca bueno, por lo menos. Pero, Alex, chuta, entonces estuviste en este... O sea, en depresión, digamos. O sea, estuviste casi en eso y... O sea, sí, bueno. Y justo en esa época y todo. O sea, me atacaron muchas otras cosas más. Digo, atacaron de cosas que pasaron en mi vida. Como, bueno, la pérdida de alguien muy cercano a mí. Bueno, yo ya he perdido, ¿no? Familiares, pero nunca familiares porque sin mis familiares directos. ¿No? Papá, mamá, hermana. Mi familia siempre ha sido papá, mamá, hermana. Yo. Siempre hemos sido cuatro. Y ahí vienen los tíos y todos los parientes. Y obvio, ¿no? Tía, falleció la tía tal. Y obvio, da pena a mi abuela en ese entonces. ¡Guau, qué pena! Y turro, pero bueno. De ahí la primera pérdida que yo tuve. Así que me chocó y también me mató y me tumbó. Y, ¡ah! Fue horrible. Fue la de un gran amigo. O sea, la de un amigo. La de Efra. A mí me... Hasta el sol de hoy. Han pasado ya dos años. Y yo creo que esto... O sea, puede pasar una eternidad. Lo que él dejó, o sea, en las personas que lo conocimos, es una vaina. O sea, un tatuaje te lo puedes borrar. Cualquier cosa te puedes borrar. Menos eso. No. Sí, sí, sí. Efra marcó mi vida porque fue un hermano, un compañero, un colega, un cristiano, un hombre, un humano. Todo. En mi vida fue mucho. Él. Mucho, 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 mucho. Y sin necesidad de andarlo publicando todo el tiempo. ¿Me entiendes? Era una cuestión de un mensaje, de vainas. En momentos muy difíciles míos, lo buscaba él y él siempre. Pero siempre. Era increíble. Ese tipo era muy ocupado. Efra era un tipo que estaba a 200 por hora, todo el tiempo, trabajando full. Siempre tenía tiempo. Increíble. No había hora. Todo. Siempre había tiempo. O iba, o yo iba. O yo iba, o él iba. Esa era una de las preguntas porque yo me acuerdo de sus videos, pues, también cuando empezó las redes sociales y toda esta cosa. Y yo veía sus videos y yo siempre les comentaba. O sea, yo no sé si tú te acordabas porque igual eran 3.500 comentarios y estabas hablando de que los amo, los quiero. Entonces, pero te iba a preguntar porque yo hasta a esta altura yo todavía no lo creo, por si acaso. O sea, y comentas eso. Yo conocí a Efraín a los, tenía yo creo que 14, 15 años. Mi mamá actuó con Efraín en TC Televisión en una serie que se llamaba Cosa Seria. Y yo me acuerdo que estaba enamorada de Efraín, pero enamorada de Efraín. Así lo veía. Y chiquitita yo. Entonces, mi mamá me llevó a las grabaciones y ahí estaba Efraín. Él hacía con Diego Espotorno, Erika Vélez. Exacto. Y hacía esta familia de ladrones, etcétera. Y yo ahí lo conocí y después yo entré a Coavisa y él está obviamente en Coavisa. Y nunca había gente que decía, no, pero él es como que no saluda. A mí nunca me dio un saludo. Siempre estuvo ahí. Me acuerdo que una vez nos entrevistó. O sea, yo cuando vi ese día, me acuerdo que era bien temprano, 27 de enero creo que fue. Sí. Bien tempranito. Y me escribían un mensaje y yo dije, es mentira, es mentira. Es mentira como estas noticias que a veces dan. Y yo me acuerdo de poner y puse teleamazonas. Fíjate que me puse teleamazonas y yo dije, mentira, 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 mentira. Y yo llamé a mi mamá y le dije, mira, pasó esto, pero todavía no lo creía. Yo no quiero imaginarme para mí que yo no lo conocía del todo. O sea, yo nunca estuve ni en su casa ni nada. No quiero imaginarme cómo fue para ti ese 27 de enero cuando tú supiste que eso pasó. Mira, o sea, mira, número uno. Se divide en muchos ítems. Número uno, yo estaba en Miami. Yo me había ido a Miami. Por primera vez en mi vida yo pisaba Miami. Y la noche anterior yo conversé con él. O sea, así fue. O sea, yo conversé con él la noche anterior porque él fue uno de los que me ayudó a contactarme con gente muy importante en Miami. No con gente para grabar, con el mismo marco de Venezuela y otros creadores de contenido allá. Entonces Efra me pasó contactos, todo. Yo le escribía. Yo me acuerdo que el último chat fue de, papi, no me contestan. O sea, le estoy escribiendo y ya me quedan tres días aquí, pero no me contestan. Y me dice, tranquilo, papi, déjame. Yo les escribo ahorita. Volvió a escribirme. Ya, ya les escribí. Están esperando tu mensaje. Yo les dije que estás allá. ¿Me entiendes? O sea, era así, así de cercano todo. Entonces la noche anterior a eso yo conversé con él así, tal cual, hasta mañana. Cuídate, papi, mañana te cuento. Dale, así. Y yo estaba en Miami y así mismo me despierto con una llamada del que en ese momento era editor de nuestros videos, de Pool, porque trabajamos en Pool por la productora Efra. Y él me llama y me dice algo loco. Pero era una llamada así cualquiera. Yo, vi, me está llamando. ¿Cómo así? Este man, panita del editor, pero nunca en su vida me había llamado. Y yo contesto a los 7 de la mañana, 7 y 20, por ahí algo así fue. Contesto a lo y me dice, ñaño, ¿cómo estás? Sorry, sorry que te desperté. Y yo, sí, no, dime, ¿qué pasó? Cuéntame. Y me dice, no, es que acabo de ver en las noticias que le han disparado a Efra y todo. Y yo, ¿qué? Digo, chute, sí. Y en ese momento la noticia estaba muy dispersa. Entonces dice, creo que le robaron y todo, pero no sé nada más. Pero, y se quedó así. Y yo, ¿pero qué? ¿Qué pasó? O sea, él, ¿cómo está? O sea, cuéntame, ¿qué pasó? Porque lo que a mí se me vino a la mente es, pues, le robaron. Chute, le robaron. ¿Cómo estaba? O sea, cuéntame. Y ahí el man se queda callado y me dice, o sea, en las noticias dicen que falleció. Y ese es otro sentimiento que no te lo puedo explicar. Es una vaina, no, no. Es, yo, ¿cómo? O sea, es mentira, ¿no? Lo primero que uno dice, es obvio que es mentira. Eso es lo primero. Claro, uno se niega, se niega. Se niega rotundamente porque es alguien muy cercano. Es algo muy nuestro. Mi hermano del alma, mi brother. Y dije, no, no, tranquilo. Yo le dije, no, tranquilo. O sea, no, no. Dice, sí, pero igual, no sé, yo cualquier cosa te aviso. Yo, ya dale, el cuelga. Y el WhatsApp empieza a reventar. O sea, empieza a reventar todo. De las cosas que uno no debe ver ni se deben pasar y de un poco de cosas más y de pésame y de pésame y de pésame. Y en ese momento yo me destruí, me desplomé, me desplomé, horrible, horrible. O sea, fue una vaina de, pum, me acuerdo. O sea, no me acuerdo incluso, no me acuerdo tanto ese día porque fue un shock terrible. Y a todo esto se le suma algo mucho más espeluznante a mi vida porque el 27 de enero es el cumpleaños de mi mami. ¿En serio? Y fue muy duro. Para mí fue muy duro ese día por primera vez. Por primera vez no ser yo el que llame a mi mamá a decirle, mami, feliz cumpleaños. Mi mami me llamó llorando, diciéndome, mijito, es mentira. O sea, no, no, no. Y yo no pude ni hablarle. O sea, fue un ah, 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 gritando mi mami, mijito. Y yo, ah, 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 ah. En lo que sí, mentira. Fue un ah, ah, o sea, no puede ser. No puede ser posible. Y para mí, no, hasta el sol de hoy no puede ser posible. Yo trato de convencerme de cosas como, bueno, quizás él era muy bueno, ¿no? Para este mundo. O sea, quizás definitivamente él está en un lugar mucho mejor, peor hoy en día, ¿no? Como está este mundo, este país, este todo. Pero nada, nada alcanza. No alcanza, no. No, no alcanza. No, no alcanza ahí. Y qué hijo de madre. O sea, cómo se lo extraña. Sí, sí, es irreparable. Sí. Realmente, no, nada puede venir y poner un parche, ¿me entiendes? Claro. Y es como que yo siento, y eso es algo que sí me gustaría también hablar, sobre todo y comenzar a hablar con las personas y con los terapeutas o algo así. ¿Cómo carajo se transita por el tema del duelo? Porque, o sea, tú estás contando eso y yo digo, o sea, para mí es como que no puede ser. O sea, no sé si te pasa que es como, pierdes a alguien y tú dices, no, porque de ley va a entrar por ahí. O sea, de ley es como que, o sea, mentira. O sea, todavía no. Y ha pasado dos años y después pasan cinco. Y tú dices, no, de ley está ahí, ¿me entiendes? O sea, cómo. O sea, incluso, ojo, hasta el sol de hoy. Creo, creo, creo. No, llevo los conteos exactos, pero por así decirlo, hace dos semanas atrás, yo todavía veo cosas, veo videos de comedia, de la gente, cosas, TikToks, y todavía tengo los espasmos de, se lo voy a llamar, ¿me entiendes? Te quedas un sé. Todo, todo. Pero son dos años, o sea, ¿me entiendes? Me ha pasado muchísimo, pero todavía me río, todavía pienso que le puedo escribir para preguntarle si podemos grabar. Claro. Todavía pienso que puedo escribirle a contarle una idea que se me ocurrió y que está buenísima y que solo él en nuestra estupidez me va a entender. ¿Me entiendes? Todavía. Todavía. Claro. O sea, no es una vaina de que yo hacía un año. No, todavía, todavía. Mañana, pasado, puede pasar, ayer, así, todavía. Y es muy, no, 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 no se asimila. Y al inicio es peor, o sea, al inicio es cuando, o sea, imagínate, o sea, yo regresé a Ecuador, o sea, ese avión aterrizó y yo seguía llorando en el avión. Y fue como caminar aquí fue como un, yo ni siquiera pude, yo no estuve ni en sepelio ni en nada, o sea, yo no, porque yo estaba fuera del país. Claro, claro, ya. Y sinceramente me aconsejaron, bueno, muchas personas también, amigos míos, porque yo dije, no, yo voy, y me dijeron, no, no es buena idea. O sea, no, no, para mí, yo siento que para mí no era buena idea. Y bueno, sí, quizá. Entonces, nada, cuando vine, cuando volví fue como volver a un lugar donde, por supuesto, que cuando yo iba a volver, quizá al tercer día o al segundo día, yo iba a su casa a contarle todo, a editar con él, a mostrarle, y a seguir haciendo lo que veníamos haciendo todos los días casi. No veíamos que si a la semana, cuatro veces al día, tres veces. Entonces, entiendes, llegar y ya no, o sea, ya no, se acabó, ya te lo quitaron. Exacto, eso, como te lo quitaron, esa es la palabra. Yo creo que lo peor es que te lo quiten. Y tienes, te has quedado con ese temor, o sea, te pregunto porque creo que ese es mi mayor temor. A veces la gente dice, no hay que temerle a la muerte, hay que conocer la muerte, pero claro, la mía yo no le temo, porque probablemente, no sé, uno no sabe cuándo va a morir, pero lo que le temo es que se mueran la gente que está a mi alrededor. A eso es lo que yo le temo, más por ese sentido de que te lo arrebatan, es como que no puedes hacer nada, como que no puedes ser dueño del tiempo para retrocederlo. Sobre todo, o sea, lo que yo, y hoy en día, o sea, bueno, yo a partir de ahí siento que se me desbloqueó un miedo total y rotundo de que me quiten a las personas, ¿me entiendes? Porque es muy distinto a, qué sé yo, mi papá ya está mayor y por ahí uno ya empieza a prepararse. Exacto. Y empieza a pasar más con él y etcétera, etcétera. Es todo un proceso que lo vas trabajando con mucha madurez y todo, ¿no? Con corazón sobre todo. Pero este es un, oye, ¿quieres agua? ¡Pum! Ya no estás. Exacto. ¿A quién le doy el agua? El agua estaba en mis manos y te lo iba a dar, ¿me entiendes? Es como, ese miedo yo no lo tenía y ahora se me desbloqueó miedo de mí, de mi familia, de los míos, de mi hijo, de mi... ¿Me entiendes? Porque ya hoy en día ya no hay, ya no hay ni estilo, ni edad, ni género, ni nada. Se van los que se tengan que ir sin rencor y en movimiento. Claro, y con el tema de precisamente la inseguridad y con todo lo que estamos atravesando es horrible. Entonces, eso, o sea, yo vivo así, así con un miedo horrible, no, no más. Claro. O sea, y eso que no es que me ha pasado ya diez veces, no. Es una y siento que no voy a salir vivo de una segunda. Claro. Porque cómo duele. Así es, duele muchísimo. Cómo duele. Es horrible. Voy a decirle a las personas que nos sigan para cambiar un poco también de tema y que nos sigan. Muchísimas gracias también por hacerlo y por comentar en esta primera cita con Alex Bisuete. Espero que se estén divirtiendo tanto como yo y además que se puedan suscribir, puedan apoyar en el super chat ahora mismo y que también puedan ser parte de nuestras membresías. Primera cita y la de ingobernable. Así que ya lo saben. Alex, y ahora sí cambiando de tema porque sí, sí es bastante triste, pero creo que hay que recordar a estas personas en los mejores momentos, ¿verdad? Yo me acuerdo de los videos, es talentosísimo en la cantidad de personajes que hacía. Y usted, yo me acuerdo de uno que eran los de los de Farándula y yo amaba. Ay, claro. Pero amaba. Y eso también hay por ahí. Ya te voy a preguntar algo al final. Alex, ¿tienes un hijo? ¿Qué edad tienes? Seis añitos, mi chanchillo. Seis años. ¿Cómo es la vida de padre? ¿Cómo eres tú como padre? Guau. O sea, es loquísima, ¿no? La vida de padre sí es otro chip, es otra configuración completamente distinta. Mira, yo siento todos los días que aprendo. Aprendo todo el tiempo. Yo ya por ser padre no es que... Ya me puedes preguntar porque ya me la sé, me la sé todo. No, ni cagando. De muchas me he olvidado y de otras voy aprendiendo. Pero ahí, nada. O sea, siempre con los valores bien puestos. Un horizonte que es el de cuidarlo y el de que nunca le falte nada. Más no monetario, obviamente también. Pero de mí, de mí como papá hacia él, como ser humano, como ejemplo de seguir, como persona que lo puede guiar en algún momento. Eso, bien plantado y viendo el horizonte y ahí avanzamos. ¿Y cómo lo ves con seis añitos? ¿Se parece al padre? Sí. No, todo el mundo me dice. Se parece muchísimo a mí. Tiene muchísimo mi sensibilidad. Yo soy muy sensible. Tiene mucho mi sensibilidad. Tiene muchísimo su forma de amar. Es muy, muy querendón como yo. Es muy... Le teme a lo nuevo. Le teme a cosas. Yo soy miedosísimo para muchísimas cosas. O sea, tú me llevas a Universal, a Disney World. Don huevos, no se sube a nada. Yo me mamo las cuatro horas de viaje, el avión, todo lo que tú quieras, pero para la foto. Claro. No me subo a nada. Me da miedo todo. ¿En serio? Sí. Yo, yo... Entonces, él también es mucho así. Muy, no, eso me da miedo. Eso es muy, no, se siente feo. Ya, cool, bacán. Le gusta mucho cantar. Bien. Le gusta mucho cantar. De más pequeñito. Hasta el sol de hoy todavía lo hace, pero antes de más pequeñito era como más... Él jugaba y cuando jugaba, él... Porque sí... Él, por ejemplo, tenía su kit de doctor. Entonces, él se ponía su batita, su vainita aquí y me decía, ya papi, tú te vas a acostar aquí, a ti te va a doler algo, yo voy a tocar la puerta, entonces tú me vas a abrir. O sea, él me dirigía a toda una escena. Ya está. Y yo... ¿Quién le enseñó eso? Porque la mamá, X, cero a la actuación, ajenísima. O sea, nada que ver. ¿No entiendes? Y es como él solito. Claro. Y venía y yo le decía, ay, doctor, pero me duele aquí. Y me decía, pero papi, en tu cara es como, no, te está doliendo. ¿Qué? Hay que sufrir más. Y de método y todo, ¿no? Es cosa de locos, ese pelado. Y yo, no, Dios mío. O sea, él así, jugaba así. Ahora ya está un poquito más grande. Le pone voces a los muñecos, juega, hace, o sea, crea toda una situación. Que la imaginación, qué lindo es. Claro, no es la típica, ah, se golpea. No, él viene, hola tú. ¿Y tiene celular? ¿Le has dado celular? No, que... Nada. Ya, maravilloso. No, no tiene celular. Obviamente si es, papi, quiero ver, quiero ver, quiero ver el YouTube, el Netflix, bla, 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 bla. Obvio sí. Pero de tener celular o de tener una tablet, no. Nada. Tiene sus momentos de... Y hablando de esto de celular, tú me decías como que la televisión, uy, para arriba. Y es verdad, o sea, la televisión, incluso estamos viendo en las producciones nacionales que ya no hay nada. O sea, vemos que estamos con producciones un poco independientes para redes sociales. ¿Cómo fue eso? Porque tienes un personaje que también, bueno, cautivó a todo el mundo, que es el Brian, ¿no? El Brian. Antes de la entrevista estaba recordando y es lo máximo, ese personaje. ¿Tienes algún otro que haya sido tan, 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 tan bueno como el Brian? A ver, bueno, a mí me fascinan todos los personajes que he hecho en mi vida. ¿Y qué pasa? O sea, sí han habido más, han existido más personajes que han marcado mi vida, pero el Brian marcó mi vida televisivamente hablando. Ya, ok. En la televisión, ese más, o sea, fue una cosa de fun. O sea, el Brian a mí me dio la patada y me fui. Claro. Así que ese año viejo, en fin de año. Sí, había cantidad, claro. Sí, o sea, en el cuadro, una cosa de locos. O sea, poder haber grabado en esa época con Bad Bunny, que ahora quién es Bad Bunny. O sea, es como, ¿me entiendes? También estaba viendo el video, porque yo estaba preparándome antes, ¿no? Muy bien, esa es una mujer, como un cobre de verdad, Val. Y estaba viendo ese video, y Bad Bunny no es nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Claro, pues nada que ver. O sea, así todo, así como, así como lampillas, lavadito, no sé qué. Y así todo tranquilito, y dices, ¿qué? Y grabaste con el tipo. Sí, no, y grabé con un poco de gente, Noriel Lozuna. Este mundo, este es el bajo mundo del reggaetón. Y con estos de, el que me mencionabas, el venezolano, como es que chistosísimo, por Dios. ¿También grabaste algo con él? Claro, claro, yo tengo videos con él. Él es hoy en día, es panita, pana, pana mío, brother. O sea, creció un montón en el sentido de digital, pero ¿fue luego de eso? No, no, luego de eso. O sea, yo llego a él cuando él ya tenía como 6 millones de seguidores en Instagram. O sea, él ya era Marco cuando yo llegué a donde él. Y en pandemia, casi que me acompañó toda la pandemia, pero yo era fan, pues, ¿no? Yo veía sus videos. Y de ver sus videos y comentarle y darle like y ser un fan. En pandemia, pasea de repente, estaba en Miami en su casa grabando con él. O sea, fue como... Lindísimo. ¡Wow! Y cada que viene a Ecuador, él me llama, manito para vernos, dale, y nos vemos, y me invita a sus shows, y yo voy a los de él allá, y nos vemos allá. ¡Qué bueno! Y entonces, el Brian, estaba viendo una entrevista, tuve que decir, es que el Brian existe. O sea, el Brian sí existe. O sea, sí, es en una licuadora. Metí gente que existe, y ahí nació el Brian. Básicamente, el Brian nació de la observación. Yo creé ese personaje a raíz de observación por completo. Claro. Ese fue mi método para el man. Claro. Entonces, yo me fui a un mall en un sector donde existe esta gente. Y nada, chéverísimo. O sea, yo veía, pum, manes, todo el mundo en zapatillas, ok, zapatillas van. Claro. Un poco de manes con estrellas y vainas en la cabeza, y yo dije, van vainas en la cabeza. Sí, sí. El peinado de aquí lo saqué de un lugar, de un reguetonero en esa época, en Google, lo googleé, pum, peinado, pum, reguetonero, este reguetonero está pegado, ese peinado va. La coleta, todo, la forma de vestimenta, el cómo habla, el cómo camina, cómo respira. Y el cómo habla, cómo llega hasta la palabra. ¿Por qué no ha hablado así? Ajá, claro, es el man allí todo el tiempo. Nada, escuchando. Escuchando. Y sí hay. Así hay. Por si acaso, y no es una cuestión de crítica ni de burlarse de. Claro, no, no. Porque esos personajes, a mí me parecen, cuando tú vas a zonas de Guayaquil populares, encuentras pero divi, gente, mujeres, hombres, todo. Pero con unas características tan buenas. Y una jerga bacana. Exacto, o sea, así nació el Brian, o sea, todo, ¿por qué? Ahora, o sea, yo sí le puedo decir a la gente, a ver, no vengan a decir que yo me inventé, que yo estoy exagerando, ¿por qué razón? Porque mi antes del Brian, yo era casi que rockero, pues. ¿En serio? Sí, o sea, a mí me encantaba escuchar música independiente, aquí, Guayaca, manaba. Claro. Iba a conciertos de rock, tú me veías en Las Peñas, en Diva Nicotina, escuchando. Diva Nicotina, claro. Yo también tuve esa época. Sí, entonces. Y ya, y bacana, y se presentan en los pescados rock, y la vaina, y yo, ahí voy, y tenía discos, y vainas, cabaret, guay, bacancísimo, increíble, me encantaba eso, esa era mi música. Me proponen hacer el personaje del Brian, creo el Brian, y yo descubro qué rayos es Ozuna, qué rayos es Bad Bunny, quién, trap, qué es el trap. ¿Qué es eso? Blum, 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 o sea, a raíz de eso, yo me introduzco en ese mundo, entonces yo sí me lo estudié a cabo y rabo. ¿Y te encantó ese personaje? Sí, ese personaje me fascinaba, me encantaba, aparte que yo vivía el día a día con las estrellas en la cabeza porque me las hice. Claro, te las hice. Las hice, yo vivía con esa vaina. ¿Y después de eso es que vino el boom de las redes sociales en tu casa? Exacto. Ah, ¿y cómo te va con eso? Un consejo para las redes sociales, por ejemplo, que hayas aprendido con el tiempo, porque no todo pega. Claro, no. No todo tiene likes. Exacto. A ver, mira, yo sí voy a decir, yo en TikTok me topé con una entrevista que le hacen a Arcángel, entonces como es Arcángel ahí le permiten decir lo que sea. Entonces, ah, los puertolicaños, yo también puedo decir esto que voy a decir ahora hoy en día. Modestia aparte, gracias a Dios y a mi talento y al talento que Dios me otorgó, a mí me ha pegado todo en redes sociales. ¿Sí? Todo, porque trabajo los personajes. Ah, eso, claro. Porque antes que cualquier cosa soy actor, entonces el único trabajo que tiene el actor es actuar, pues, ¿no? Entonces, es como que un cirujano diga, no, yo ya no quiero operar. Claro. Entonces, ¿qué haces? Si un cirujano no entra a cirugía, ¿qué hace? Exacto. Si un actor no crea personajes, ¿qué hace? Ajá. ¿O qué? Así es. Entonces, yo a eso me dedico. O sea, no es una cuestión de que, ay, voy a grabar un video o cualquier cosa y lo hace, sino que tú planificas tu contenido. O sea, es un trabajo también para ti, digamos. Exacto, exacto. Es mi trabajo hoy en día y me encanta mucho, sigo con mi método y mi sistema de parodiar canciones, de caracterizarme como los artistas, de sacar su voz, de tratar de emular ese tipo de cosas y hasta el sol de hoy no existe. ¿Y cuál es tu fin de hacer esto en las redes sociales? Entretener. Entretener. Humor. Fin. Entretener. Seguir de alguna u otra manera, trayendo nuevamente a la mesa este tema, seguir con un legado, ¿no? De muchísimas cosas que yo aprendí con Efra, de muchísimas cosas que se quedaron en stand-by con Efra, de muchísimas cosas que yo le proponía y él me decía, tienes que hacerlo. Claro. O sea, ¿me entiendes? Sí, sí. Ese es mi fin y la gente lo disfruta. O sea, no hay, en algún momento obviamente ha habido hate, etcétera, esas cosas con las que uno lidia en las redes sociales, pero yo me atrevo a decirte que realmente el hate en mis redes es del 0,2%. Eso tienes que preguntar. O sea, no puede haber alguien que te odie. O sea, no. Sí hay. Sí hay. No, no. Pero, o sea, eso es el verídico odiador. Sí, o sea, es el verídico odiador, pero no tienen ni pies ni manos los que viven porque son trollcitos y realmente es el 0,2%, ¿me entiendes? O sea, yo tengo una aceptación políticamente hablando de un 99.8%. Qué bueno, qué bueno. El otro día yo hablaba con mi enamorada y justo hablábamos de esto, de la banalización del tema de las redes sociales, porque, claro, es nuestra nueva forma o, digamos, de vivir, de subsistir, de entretenernos, etcétera. Y mucha gente piensa que, claro, es tomar el celular, poner y grabarse y hablar lo que sea y me dieron un millón de likes y ya soy influencia y ya soy no sé qué. Es como, ¿y dónde está la responsabilidad? O sea, nosotros lo vemos así, ojo. O sea, no estoy criticando a aquella persona que simplemente quiere comentar que se tomó un vaso de agua y le pareció divino y le dieron un millón de likes. No, no estoy criticando eso. Pero si también nos queremos llamar como influenciar, no influencia, sino si queremos influenciar también en la vida de los demás. Por ejemplo, tú lo haces con el solo hecho de permitir que alguien sonría. Y sabrá Dios cuánta gente está en la M y está viendo tus videos y sonríe. Es como que sabrá Dios cuánto bien has hecho, ¿no? O sea, justamente eso es precioso. O sea, eso es uno de los motores más grandes que me mueven. ¿Por qué? Porque en mi bandeja de mensajes, ya perdí la cuenta, pero he leído muchísimos mensajes de gente que se abre conmigo y me escribe. O sea, me han llegado mensajes, pero así te lo digo, Alondra, de verdad, mirándote los ojos de... Estaba a punto de acabar con mi vida y publicaste un video a las seis y media de la tarde. Y yo estaba a punto. Yo a las seis y treinta y ocho quería acabar con mi vida y vi tu video y mi vida cambió. ¿Viste? Y yo. Claro. La responsabilidad que tiene eso también. Sí, me han llegado mensajes así, me han llegado de todo. Perdí a mi hijo y desde que veo tus videos en ti veo y yo... ¡No puedes ser! Claro, claro. ¿Me entiendes? Es una cosa... ¡Wow! ¿Qué piensas entonces futuro con todo esto? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres seguir haciendo? Ah, esto, redes sociales. No, redes sociales, humor, humor, humor. Me fascina, me fascina el humor. No el humor fácil, no el humor... Que hoy en día, a ver, ojo. Hoy en día levantas una piedra... Un día un amigo mío quiteño me dijo esto. No, en Guayaquil hoy en día levantas una piedra y sale un influencer. Y es verdad, pero porque se ha distorsionado muchísimo esa palabra. Se ha prostituido, se ha... O sea, hoy en día incluso vemos en las noticias. Tres influencers caen presos por ni sé qué. Y es un... Un segundo. ¿En qué momento ellos son influencers? No, pero es que ellos se grababan... Exacto. ¿A eso voy? Mi mamá hace deporte en las mañanas y mi mamá hace tai chi. Mi mamá se graba haciendo tai chi porque le gusta verse y para mejorar su técnica, ¿no? Y al día siguiente hacer mejor tai chi en el parque. No la hace influencer. Mi mami no es influencer por grabarse haciendo tai chi. ¿Me entiendes? O sea, no. No. No, las cosas como son. Estoy seguro que igual si lo publica en todas las redes sociales va a ser mejor influencer de todo lo que estamos hablando. Exacto. Exacto. Entonces es un... Paren un poco. Incluso yo. Yo a mí también. Al principio me cogían de las patillas con... El influencer era el visite. A ver. No soy influencer porque soy actor. Exacto. Me gradué. Tengo mi título, te lo puedo traer y te lo puedo mostrar y lo puedo imprimir y ponerlo en un cuadro. Pero más allá de, ah, mi título y soy actor, es un... Es mi trabajo. O sea, te lo demuestro todos los días. Claro, exacto. Te lo demuestro mi trabajo actoral siempre. Trato de hacerlo, de mostrártelo aquí y allá en teatro, en cine, en tele, en redes. O sea, por todos lados. Yo estoy brandeado, ¿no? Que soy actor. Y yo me considero creador de contenido porque yo me siento, creo, pienso para quién. Y te sigues preparando para eso. Exacto. Me sigo preparando. He hecho cursos, talleres, etcétera, de marketing digital, de cosas digitales, aquí, afuera, etcétera. Entonces es común, ok, yo me siento a preparar mi contenido, a qué masa voy a apuntar, a qué país necesito esta vez apuntar acá porque, ah, me llamaron de tal cosa. Entonces yo siento que acá hay un mercado. ¿Me entiendes? Y me encargo de crear mi contenido en base a eso, y de que pegue, de que tenga inicio, nuevo desenlace, etcétera, y todo lo que uno sabe. Entonces, ¿no? Y yo soy malísimo, por ejemplo, yo soy malísimo para ponerte aquí, compra tazas Núñez. La mejor taza, mira, esto es un jacuzzi. No, no, yo soy malísimo. Y para mí, mis respetos, para mí eso es un influenciador, un influenciador, hermano, que te muestra algo y tú dices, lo quiero. Exacto. Lo quiero, quiero comprar, quiero comprar. Y te metes y el link y todo, y ya depositaste y ya te lo compraste porque lo viste, porque ese maldito te lo vendió. Ajá. Ajá. Eso es otro talento, que está bien, que yo no lo tengo y soy pésimo. Yo he visto esos videos en TikTok de las chicas que venden maquillaje, o sea, como que van a probar el maquillaje. Exacto. Me he comprado tres, no, tres no, cuatro cosas estas, no sé, ¿cómo se llama esto de las pestañas? Rimmel. El Rimmel. Me he comprado cuatro porque he visto cuatro en TikTok que te alargan más. Ninguno me alarga ninguna pestaña. Estoy aquí tratando de ver cómo me maquillo porque ninguna me alarga la pestaña, pero ahí estoy yo comprando el que me ven. Exacto. Mañana me sale otro y lo compro. Exacto. Pero claro, me lo venden súper bien y la pestaña y dije, este es el que me va a hacer bien, ¿no? Exacto. Pero es otra cosa, es otro tipo de contenido. Es otra nota. Entonces, yo soy creador de contenido, soy actor creador de contenido y de hecho, justamente, lo voy a decir. Aquí la primera vez que lo digo, bueno, en una entrevista y todo, no, que hace poco, reciéncito, no sé si viste en mis redes, me nominaron, estoy con una nominación en Colombia, en Medellín. ¿En serio? Sí, en los premios Influencer, Ícono. ¿Y cuándo es eso? Eso es en junio. ¿Y hay que votar? ¿Hay que hacer algo? Sí, hay que votar. Las votaciones, por favor, mi gente, cuando salga esto, de seguro ya van a estar las votaciones. Las votaciones se abren a partir del 17 de mayo. Perfecto. El 17 de mayo se abren las votaciones. ¿En serio, Álex? Sí, estoy como representante único de Ecuador, me contactó la gente de Colombia y me dijo, me dijo, no, es papi, estamos viendo su contenido, lo hemos visto, entonces no bailas para que se monte. Y me nominaron y mi nominación me fascina porque es nominado, Álex Bicete nominado a Mejor Influencer Actor. Mejor Actor. ¡Ay, qué lindo! Entonces es como, no, perdón, Mejor Actor es más Influencer. Bien. Entonces yo dije, ahí fue. Eso es, ¿me entiendes? O sea, eso es, porque ellos, los colombianos, se meten en mi perfil y ven, o saben todo. Aquí estoy de loca, de mujer, de acá, de sí, de no, de acá, de tóxica, de parodia, Bad Bunny, es como, este pelado, o sea, y hay que ganarlo. Entonces, ¿me entiendes? Y es como, guau. Cuando me llegó esa nominación, yo brinqué por toda la calle. ¡Qué lindo! Y van a venir muchísimas cosas para ti, porque de verdad que, y sobre todo cuando una persona es buena, se le nota. Se le nota cuando está en escena, se le nota cuando habla, se le nota incluso cuando transmite la energía por redes. A veces se piensa que no, pero sí, esas cosas se notan y hay que valorarlo mucho, no, de verdad. Por eso es que yo no suelo, o sea, yo a la gente que invito aquí es porque estoy completamente segura de que tienen que estar aquí. Entonces, la verdad que fascinada con eso. Te iba a preguntar por este tema de la farándula, pero la verdad es que no, porque no, no, o sea. Sí, mira, esta mesa es tan blanca que no vale ensuciarla. Exacto. No, no, y a la final son cosas que no, no, ni siquiera me gustan y no merecen la pena hablar. Sorbito el jacuzzi. Es que son tazas muy lindas. Sí, me siento con los shuara. Así. Las agüitas de Londres. Alex, qué lindo tenerte aquí, la verdad, muchísimas gracias. Siempre, Dios, se me quedan muchísimas preguntas, pero tendremos segundas, terceras citas. Cuentas con nosotros, con las redes, con todo, con unas fans, como yo digo. Y muchas gracias por darnos tu sensibilidad, tus historias y, por supuesto, por aceptar esta primera cita. No, gracias a ti por esta bella primera cita, de verdad, no, gracias, gracias por insistir de una manera muy linda, muy bonita, muy noble, porque hay otras personas que dicen, no, pues ya, y la típica, lo intentan dos, tres veces y después el mensaje que a uno le llega es un, no sabía que eras así, agrandado. Gracias igual, y es como, oh, Dios mío, pero no puedo, pero no, se aplazó, se aplazó hasta que se logró. Y yo, por favor, no me ignores que Diosito dice, el onceavo mandamiento es que no me ignores, una cosa. Pero no, fue muy lindo, y yo sabía a lo que venía, en manos de quien venía, de verdad, yo también admiro muchísimo, muchas cosas que tú haces, tu trabajo, eres increíble, así que nada, gracias, Alain, por la invitación. ¡Qué lindo! ¡Alpe! Ya quiero que lo vean, ya quiero que lo vean. Muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron, por favor, compartan las entrevistas que tenemos en primera cita, compartan esta, súbalas a sus redes sociales, aprendan muchísimo, la intención de primera cita es conversar, conocer las experiencias de otro para que usted también aprenda, por si acaso está pasando por lo mismo, por si acaso quiere ser actor, por si acaso quiere realmente influenciar en la comunidad, ahí lo tienen. Compartan, suscríbanse, y además pueden unirse a nuestras membresías, ya lo saben, así que, y también tienen que votar por Alex, recuerden que cuando ella empiece, síganlo en las redes sociales, ¿qué le va a decir? Pero ya saben que tienen que votar por Alex, ya lo saben, muchas gracias, y nos vemos en otra primera cita. En Pichincha hay una institución que lleva el agua a los campos, para que tus tierras sean más productivas, que mantiene en buen estado las vías de la provincia, lleva brigadas de salud hasta tu barrio y parroquia, y con ellas cuida tu salud y tu vida. En Pichincha hay una prefectura que se preocupa por proteger la vida de las mujeres, los adolescentes y los niños, y que además promueve el turismo y la cultura. Prefectura de Pichincha Prefectura de Pichincha Pichincha Gracias.